¿Qué es lo que se ha hecho en la cocina? ¿Cómo surgió un poco la idea de juntarse con Lucas, de dos cocineros que se junten para hacer algo bueno? Y Lucas me comentó el tema y nos pusimos, organizamos, buscamos las cosas, nos tuvimos que organizar, ir a todos los proveedores nuestros que nos colaboraron con la mercadería y bueno, lanzamos eso, lo presentamos, nos dieron el ok y acá estamos. Se han vendido varias porciones, ¿ya saben un poco eso? Sí, por suerte, gracias al local y a los conocidos, cuando uno hace este tipo de cuestiones se suma mucha gente. Así que agradecemos a los proveedores también que entendieron la situación, cada uno a su medida colaboró, nos hemos oído bastante, entonces bueno, se han copado la mayoría, así que con eso logramos reducir el costo para que el beneficio sea más amplio. Y básicamente es eso, o sea, fue una idea de decir, che, bueno, nos dedicamos a esto, hagamos algo que, a la vez también desmistificamos un poco esto de que el locro solamente se come en fechas patria o en los festivales de verano, ¿no? En realidad es un tipo de comida que si a uno le gusta lo puede hacer cualquier, lo puede hacer comer en cualquier momento del año. Y en este caso, bueno, el fin es solidario, o sea, uno, si no te gusta el locro, comprás y se lo regalás a un amigo, a un vecino, si no querés comer el mismo domingo se puede frisar sin ningún problema y descongelarlo y comerlo en otro momento, eso no hay ningún problema, la idea es entre todos sumar un poquito y colaborar. ¿Están a la venta todavía las porciones? ¿La gente las puede conseguir dónde? Sí, tenemos a la venta, en los medios de las redes sociales están los números nuestros, que, bueno, nos mandan un mensaje y les gendamos el nombre y ya están las porciones. Si no, se pueden llegar el mismo domingo a la plaza con la olla y las retiran directamente ahí. Bueno, el domingo además es un paisaje diferente, porque hacer un locro ahí, que tenga un sentido social, solidario y que se vea, ¿no? Sí, está bueno, aparte, bueno, en el caso de los dos, porque él tiene un evento el sábado a la tarde, así que en Palma, sábado a la tarde, sábado a la madrugada, porque hay que arrancarlo de madrugada, y para ya tener listo el domingo. Bueno, yo en mi caso, igual abro el local, que un sábado a las 2 de la mañana me estoy desocupando, así que básicamente una vez que termine todo en el local, me cruzo el frente, me sumo a él y, bueno, esa noche pasaremos el largo, pero bueno, a ver, cuando uno ama lo que hace, en este caso cocinar, disfrutamos eso, sea el objetivo que sea, y en este caso, bueno, más que conforme con lo que vamos a hacer.